La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me gusta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, por conseguir la norma Ya estoy más adelante para cambiar ahora Me mantendré, me mantendré firme en mis condiciones Reposaré mis posiciones Mi destino es el que yo Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Yo no soy lo que yo haga Para que le pueda lo que yo diga Yo no soy así, así, así Y yo no soy lo que yo diga lo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Suscríbete al canal!